¿Por qué ha perdido un poco de inflación para el sector empresarial? Indudablemente porque además, como hemos comentado, no es la única. Han habido altas a la electricidad, ha habido altas a la gasolina, ya vamos por dos meses seguidos. El tipo de cambio desde luego también afecta, afecta de manera importante. Entonces tenemos ya un conjunto de factores que sí nos están afectando el tema inflacionario. Yo creo que van a haber presiones fuertes a la inflación. Las empresas ya no podemos seguir absorbiendo este tipo de incrementos. Y creo que para fin de año sí nos va a tocar, desafortunadamente, mover un poquito los precios. Oiga, señor, ayer se dio a conocer también una nueva alza de las tarifas eléctricas. ¿Ustedes ven que no se dijo todo de la reforma energética, de estas reformas que planteó muy bonitas el gobierno federal? Pues mire, yo no sé si se dijo todo o no. Yo creo que lo importante no es lo que se diga, es el efecto que se tenga. Y el efecto que se está teniendo no está siendo positivo. Claro, claramente esperábamos que las tarifas fueran bajando. Sí bajaron a principio de año, pero ya recuperaron, me parece, todo lo que habían bajado y se fueron incluso un poco más para arriba. Entonces, pues ya hemos llamado al gobierno a eficientar su manera de producir la electricidad y distribuirlo. Al final de cuentas no se trata de que la subsidie, se trata de que efectivamente les cueste menos producirlo y que a las empresas les llegue en mejores condiciones para poder ser más competitivos. Hoy ya no competimos solo con empresas dentro de México, competimos con empresas en todos lados del mundo que tienen la electricidad en mucha mejor condición de precio que nosotros. ¿Son síntomas de que fracasó la reforma energética? Pues mire, no sé si... ¿Están fracasando? No sé si decir ser tan claro como que fracasó, pero sí claramente no se ha tenido el objetivo que se perseguía en un principio. Es un proceso que lleva tiempo, pero creo que vamos en el sentido equivocado. O sea, la tendencia debiera ser a la baja y nos estamos yendo un poquito para arriba. Hay tiempo, hay que esperar a ver qué pasa. Aquí en Yucatán se van a poner nueve parques eólicos y fotovoltaicos que deben generar energía limpia, energía que es más eficiente en su producción. Y yo creo, pero sí creo que el tiempo cada vez va siendo menor para empezar a ver los resultados de las reformas.